No soy un soldado, soy una peleadora Cuanto más pierdo más gano, juego el juego que atesora Si me estás sintiendo fuerte, si no tienes quien te llora Ven y cógeme la mano y grita conmigo ahora Si la muerte se acerca, se le da la bienvenida Vende espacio porque hay tráfico en estas avenidas Si yo soy tu entrada, tú eres mi salida Te miro convencida, todo eso es mentira Espejos de lo que somos, son esas armas perdidas No nos gusta la gente, pero somos agentes Estamos aquí, somos parte de la comida La acción alérgica, el infierno en la tierra sin medida Opuestos, expuestos de la misma energía Bailando el son de tu atención, donde pones el ojo Está la lesión, gracias al autor, gracias a la herida No soy un soldado, soy una peleadora Cuanto más pierdo más gano, juego el juego que atesora Si me estás sintiendo fuerte, si no tienes quien te llora Ven y cógeme la mano y grita conmigo ahora No van, no van, no van No van, no van, no van No van, no van, no van A dejar de caer en mitad Yo solo toco lo que me toca Lo va, lo va, chúpame la boca No te desloca, venga por tu copa Hueso de la playa, rompa con la tropa No, si es así, yo ya lo mejor choca Hueso de más potas, de menos sopa Mi ruima está rota Mi nombre en tu boca, tu número pasa O las cosas, H está la Como viene, el talón lo tiene H otra y otra y otra y otra y otra Y que me llene Aprender a palo ya 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 A dejar de caer en mitad No van, no van, no van, no van No van, no van, no van No van, no van, no van A dejar de caer en mitad Ya sé que yo no me tengo que mojar Que la ma traiciona, traicionala Como tú y yo, de lo bueno uno siempre quiere más y así va Yo con mucha hambre, yo con mucho pan Aprender a palo ya De vuelta que nos quedan que pegar No van, no van, no van, no van No van, no van, no van No van, no van, no van Gracias.